A ver si lo digo, ¿ok? ¿Aquí hay que comer? ¿Qué le trae? ¿Qué le trae? No es más serio, ¿eh? ¿Aquí le llevo a la mesa y tengo a la mesa? ¡Pruébala! ¡Gracias! Le echo el cuerito ahí abajo. ¿Qué le trae? Ahorita le digo. A ver. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Miren jovencita! ¿Ya hablas? Recíbame de la prueba y recíbame la pastilla. ¡Oh, gracias! Y ahí tengo una mesa. ¡Esta la mesa ahí va! ¡Viva la barbacoa! Es la barbacoa. En caldito, tranquilo. ¡Viva la barbacoa! ¡Viva la barbacoa! ¡Viva la barbacoa! ¿Nunca se han cortado los dedos? ¿Qué? ¿Nunca se los han cortado? ¡Ay, ay, ay! ¿Pero sabe cuántos hay ustedes los manejando? Ya está abajo cerrado, ya los corto. Sí, sí, sí. ¿Esta tan rica lo que vimos? Sí, es cierto. ¿Precios? No, no. ¿A cuánto es? ¿Es al kilo? 200 pesos vale. Ah, igual que la otra. Te vendemos un taco, una torta, lo que tú quieras. ¿Qué pasa? Ah, no. ¿Qué pasa? ¿Tú más compro algunas cosas y más con unas? No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.